En este ejercicio voy a hacer un planteo relativamente sencillo y yo voy a aprovechar este ejercicio para introducir una fórmula o un concepto que a mi juicio falta en la teoría, que es el tema de cosenos directores, que aparece con mucha frecuencia. Así que vamos a resolver el ejercicio y después mechamos, metemos un poquitito de esa teoría. A mi me dicen que debo hallar un vector B perteneciente a R3 tal que su norma sea 3 y los ángulos con los semiejes positivos sean iguales. O sea, entre el semieje X positivo y el vector, entre el semieje Y positivo y el vector y entre el Z y el vector, tengo que tener tres ángulos iguales. A esos ángulos los llamamos alfa, beta y gamma. No me piden los ángulos, me piden las componentes de este vector, las componentes o coordenadas. Así lo llaman en la teoría, en la práctica. La primera cosa que yo voy a hacer es plantear lo siguiente. Si estos tres ángulos son iguales, las componentes del vector en los tres ejes tienen que ser la misma. Si los ángulos son los mismos, la sombra de este vector sobre el eje Z y la sombra de este vector sobre el Y o sobre el X, las componentes, por así decirlo, deben ser la misma. Así que yo voy a tener que mi vector B es AAA. A es mi incógnita. Muy bien, la norma de este vector, o sea, la raíz cuadrada de A al cuadrado más A al cuadrado más A al cuadrado debe ser 3. Me queda que la raíz de 3A al cuadrado es igual a 3. Voy a despejar A, elevo todo al cuadrado y me queda 3A al cuadrado es igual a 9. O sea que A al cuadrado es igual a 3. Paso 3 dividiendo. Voy a despejar A, saco raíz en ambos miembros y me queda así. Muy bien. Esto se despeja como el valor absoluto de A es igual a la raíz de 3. Y tengo dos soluciones. Una es que A valga más la raíz de 3 y la otra es que A valga menos la raíz de 3. Para cada una de estas soluciones voy a tener un vector. O sea, el vector B va a ser raíz de 3, raíz de 3, raíz de 3. Y esto me tiene que dar norma 3, 3 más 3 más 3, es 9, la raíz de 9 es 3. O sea que está bien. Y el otro vector, llamémoslo B', la segunda solución será menos raíz de 3, menos raíz de 3, menos raíz de 3. O sea, que es el opuesto de este. Es un vector, supongamos que fuese este el B, el menos B es hacia atrás. Las tres componentes negativas. En X, en Y y en Z. Ahí ya está resuelto el problema. Vamos a hablar ahora de este otro temita de los cosenos directores. Yo voy a buscar el valor de alfa, beta y gamma, pero ya para un vector genérico. Un vector B, cuyas componentes son Bx, Bi, Bz. Voy a trabajar ahora con el versor asociado a esto, que es el versor, es el propio vector dividido su norma. Lo abrevio con dos rayitas simplemente. Es, cada una de estas componentes dividido la norma. Bi, norma, Bz, dividido la norma. ¿Ven? Esta sería una forma de calcular, la que vimos un poquito en la teoría, de calcular un versor, vector unitario, asociado a este vector. Ahora voy a buscar el ángulo alfa, que es el ángulo con el versor I, con este. Yo voy a decir, el coseno de alfa, recuerden, yo les había insistido hasta el cansancio, que cada vez que me hablan de ángulo voy a hablar del producto punto, voy a usar el producto punto. El coseno de este ángulo, entre I y el versor B, ahora voy a usar el versor, es el producto escalar, producto punto, de este vector, por el I, o sea, versor por versor, dividido la norma de este y la norma de este. Acá me queda, Bx sobre la norma de B, Bi sobre la norma de B, y Bz sobre la norma de B, multiplicado por 1, 0, 1. Y abajo, 1 por 1, porque la norma de este versor es 1, y la norma de este también, si no, no seríamos 1, quiere decir que me queda, que el coseno de alfa es igual a, perdón, acabo de un 0, estoy haciendo cualquier cosa, esto por esto, más esto por 0, más esto por 0, o sea que me queda Bx sobre la norma de B. Si ustedes lo miran, esto, acá les va a costar ver un triángulo rectángulo, pero yo lo voy a extender ahora, voy a hacer el mismo procedimiento, o háganlo ustedes, pero cambiando esto por beta y esto por J, me va a quedar que el coseno de beta es el versor B por J sobre 1 por 1, y esto me da Bi sobre la norma de B, haciendo lo mismo pero cambiando acá, 0, 1, 0, háganlo, o sea, coseno de beta es igual a Bi sobre B, sobre la norma de B. Si hago lo mismo con gamma, voy a tener que es Bz, la componente de Z, sobre la norma de B. Y este sí nos va a permitir verlo acá. Miren, en este triángulo, que es el que mejor se representa, este ángulo es un ángulo de 90 grados. Esta es la componente Bz, todo esto, que es un cateto, y esto es la hipotenusa. El coseno de gamma es el cateto adyacente al ángulo, a este, sobre la hipotenusa. Me estoy yendo a funciones trigonométricas en triángulos rectángulos. ¿Sí? No hay ningún problema. El coseno de gamma es esta componente que dijimos, Bz, sobre la norma de B. Exactamente esto. Lo mismo se puede ver para el ángulo Bt y para el alta. Ahora, lo más importante de esto, a lo que yo quería llegar, es que siempre un versor se va a poder escribir como el coseno del ángulo entre el vector o versor y el eje X, el coseno del otro ángulo y el coseno del tercero. Estos tres se llaman cosenos directores. Y siempre me dan un versor. Bueno, hasta el próximo video.